... Rodega Robles es una empresa familiar fundada en 1927... ...fue fundada por mi abuelo y desde entonces venimos elaborando vinos... ...en la denominación de origen Montilla Moriles... ...y actualmente somos la única empresa en el mundo... ...que desarrolla estos vinos generosos certificados como ecológicos. La idea de empezar a desarrollar vinos parte de mi abuelo... ...tenían unos pequeños viñedos... ...a partir de ahí ellos deciden darle un valor añadido a las cosechas... ...y desde ese momento la actividad como elaborador y comercializador de vinos... ...comienza su actividad. En los años 50, 60, 70, en esas décadas... ...es mi padre quien asienta los pilares... ...donde actualmente estamos construyendo el futuro... ...el nuevo futuro de Bodega Robles... ...en esos años se avanza mucho en la comercialización... ...en la imagen, en el diseño. A partir de la década de los 90... ...es cuando comenzamos el proyecto de viticultura ecológica... ...donde empezamos a darle mucha importancia a los viñedos... ...a la tierra, al lugar de donde procede... ...y aprendemos que se avanza mucho más cooperando... ...que compitiendo con otra empresa. ...y es ahí donde ocurren dos cosas muy importantes... ...la primera fue que al desarrollar un producto certificado como ecológico... ...el mercado lo teníamos en el exterior... ...no había mercado aquí... ...y nos veíamos obligados sí o sí a acometer estos mercados en exterior... ...y en el segundo lugar pues justo por ese cambio de modelo agroambiental... ...en nuestra empresa nos da una diferenciación... ...que es la que nos permite también agarrarnos... ...as irnos a una supervivencia... ...en estos años que hemos pasado de crisis a nivel mundial. ...la actividad exterior de Bodega Robles inicia en los años 80... ...de manera más esporádica y no es hasta el año 2000... ...con el plan PIPE 2000 de ELISA y con su apoyo... ...en el cual se empieza a desarrollar una estrategia... ...sólida para abordar los mercados exteriores. ...a partir de ahí pues tenemos la capacidad de llegar a muchos más mercados... ...con una formación del equipo humano de la bodega... ...con una estrategia previa y un objetivo alcanzar... ...recuerdo que nuestro primer proyecto fue el Gateway Asia... ...que tenía la embajada, la oficina comercial japonesa en España... ...donde nos seleccionan justo por los alimentos ecológicos... ...pero nos seleccionan en un mercado muy exigente... ...desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo... ...respecto a lo que íbamos a producir. Es el mercado americano el segundo mercado que abordamos... ...también con sus especificaciones y sus exigencias técnicas... ...y bueno actualmente para nosotros... ...el haber estado en estos mercados... ...nos ha permitido el tener una mayor disposición... ...pues en mercados bueno como pueden ser el norte de Europa... ...Alemania, Noruega, Suecia... ...o incluso en Australia que actualmente vendemos nuestro vino ecológico. Se está haciendo un plan especial para los mercados asiáticos... ...junto con un equipo de diseño y de diseño de branding... ...y de comercio exterior... ...para abordar el mercado japonés en un primer lugar... ...y también Corea, Taiwán y otros países de Asia más lejana. Actualmente nuestro porcentaje de ventas en el exterior... ...está alrededor del 17%... ...cifra que va mejorando en los últimos años... ...y nos encantaría que en un no muy largo plazo... ...ese porcentaje pues pudiera llegar al 30% y seguir subiendo. Para Bodega Roble el hecho de tener una estrategia de internacionalización... ...no ha permitido desde un punto de vista de la exigencia... ...como calidad... ...estar al primer nivel... ...pero también nos ha permitido tener una mente abierta... ...a nuevas oportunidades de negocio... ...decidimos con la universidad y la agencia IDEA en este caso... ...el desarrollar un proyecto de investigación... ...de hacer alimentos derivados del vino... ...en ese sentido pues bueno actualmente somos la única empresa... ...que hay en el mundo que desarrolla... ...una gama de vinos ecológicos... ...con sus derivados en vinagres... ...y sus derivados en gelatinas y reducciones... ...hablar en el mercado nacional de una gelatina de fino... ...de Pedro Jiménez no tiene sentido... ...o poco sentido porque el consumidor no entiende... ...lo que es una gelatina... ...pero sin embargo si te vas a Francia... ...te vas a Alemania o te vas a Suiza... ...ellos son grandes consumidores de gelatina... ...luego es una oportunidad de negocio... ...que nosotros supimos ver cuando salimos al exterior... ...si no, no hubiéramos sido capaces de reconocerla". ¡Suscríbete al canal!